10 minutos para la una del mediodía y lo que indica la cortina es que el señor Franco Formoso ya se encuentra en los estudios del destape. ¿Cómo estás Nicolán? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Aquí estamos con Lula, aquí estamos con Agustín que se está tapando. No importa Agustín. No, no me estoy tapando. La gente sabe que estás ahí atrás. No me estoy tapando. La gente sabe que estás ahí atrás. Gracias Fer. Ah, menos mal. Me sacó de plano. Ya está. Bueno, vos sabés que hay uno que... Gracias Fer. ¿Puedo yo también? Bueno, ok. Se van todos. Listo, listo. A mí me déjenme acá, déjenme acá. Porque así como Agustín se tapa la cabeza con su notebook, hay otro periodista que se agarra la cabeza con las manos porque después de haber militado a Milley, después de haber sido uno de los padres de la criatura Javier Milley en los medios, resulta que el tipo, en la gestión de Alberto Fernández, con lo bueno y lo malo, el tipo se hizo un medio propio. Este periodista que estoy contando. Sí. Se hizo un medio propio. Tiene su canal de streaming, él tiene su escritorio, como lo tiene Nicolantos aquí, como estamos todos nosotros, y le va muy bien. Resulta que militó a Milley de una manera tan zarpada que ahora debe estar contento. O no, porque le llegó la boleta de luz. Le llegó la boleta de luz. Le llegaron 4.200.000 pesos. Y ahora dice que quizás tenga que cerrar su medio, el medio que abrió en la época del peronismo-quisnerismo y que ahora está sufriendo las consecuencias de haber votado al tipo que votó. Estamos hablando de Alejandro Fantino. Sí, señor. Alejandro Fantino dijo lo siguiente y no vaya a ser que cierre su medio por culpa del presidente que votó. Esta es una empresa que tiene Neura, streaming, Twitch, YouTube, estamos saliendo con luz acá, con electricidad, y también tiene radio, 89.7. Somos un grupo de socios, pero bueno, acaba de llegar la factura de luz de este mes. De la planta. De la planta transmisora. De la planta transmisora de la radio. De la planta transmisora de la radio. No somos Radio Mitre nosotros, no somos Radio Rivadavia. Somos 89.7. Ahí va el número. 5 millones de pesos casi. 4 millones de pesos. ¿Lo vamos a pagar? Por supuesto que lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué te encarezco? Se los pregunto a ustedes. ¿Qué encarecemos? Ah, ¿qué tal? A partir de ahora el superchat mínimo son 50 dólares. No, no te lo puedo decir. Decime qué pasa con una empresa común y corriente. Porque si a nosotros nos pegara una... Yo lo voy a decir acá abiertamente a ustedes. A mí me encanta hacer comunicación y laburar en Neura y estar haciéndote fenómeno comunicacional que se llama Neura. Pero si empiezan a venir los chotazos así, los pijazos así. Si mañana se va el impuesto al streaming, te vienen el impuesto a tal cosa y vengo a laburar pagando. No, muchachos, si los quiero decir honestamente, cerramos esto. Yo me voy a laburar al canal donde me den laburo. Me llamarán, no sé si tendrán el laburo Granado acá en Olga. Me llamarán, lo llamaré a Okiato a ver si me da un lugarcito en Luzu. Bueno, clarísimo, ¿no? Sí, sí, bastante. Le llueven cosas, dijo. Le llueven cosas. Cosas desde el cielo. Desde el cielo, sí. Me hace acordar al meme de la ranita con el cartel de se dio cuenta. Sí, se dio cuenta, exactamente. Se dio cuenta. Pero no es solamente esto. Porque claro, este video recorrió mucho las redes sociales durante toda esta semana. Por eso es que no solamente te traemos el video de Fantino quejándose de la luz. Porque probablemente quizás lo hayas visto o hayas tocado de oído. Sino que también tenemos un Fantino que en la época de la... Antes de la presidencia, mejor dicho. En camino a la presidencia, cuando Milei todavía no era presidente. Fantino entrevistó a Catopodis, a Gabriel Catopodis. Y Gabriel Catopodis, que en ese momento era ministro de Infraestructura de la Nación, le decía, mirá que Milei si viene va a arrasar con todo, no va a dejar la obra pública. No va a haber obra pública. Y Fantino le dice, no, pero pará, pará. Si todavía no sumió. ¿Cómo vas a hablar de algo que todavía no sumió? Si eso pasa, yo salgo con vos a criticar a Milei. Mirá lo que dijo Fantino en octubre del año pasado. No, la gravedad es que se pare toda la obra pública. Eso es lo triste. Pero esperá que se pare. Si se para toda la obra pública, veníte acá, lo rompemos juntos, Milei. Ahí, mírame. Si se para toda la obra pública, veníte acá conmigo, vamos con todo. Es lo que está proponiendo. Pero esperá que pase. Y yo antes... No, ¿por qué voy a dejar que pase? Voy a tratar de que no pase. Por ahí no pasa. Y para que no pase, voy a ir, todas las veces que pueda, hablar con trabajadores en una obra o con operarios en una fábrica textil o en la estación de José López Suárez, como lo hice el sábado, y voy a poner todo mi empeño para que no pase. No, para que no pase lo que vos decís, que si pasa, venimos y nos cagamos a palo. No, que no pase, loco. Que no pase que un tipo que es candidato a presidente reivindique la peor dictadura de la Argentina. Que no pase que un tipo pueda plantear que va a parar la obra pública y yo me quede de brazos cruzados. Bueno, yo no, Ale, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Que un tipo diga que no hace falta construir universidades y escuelas, no me voy a quedar de brazos cruzados. Si vos, me parece que ese comportamiento no fue el correcto, te lo respeto. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que un candidato a presidente sea presidente y no joda la vida a todos. Porque él tiene propuestas, planteos, que dice que quiere joder a la política. Bien, ahí tenemos a Catopodis que claramente le dice mirá que esto va a pasar. Y Fantino le dice, bueno, si va a cortar la obra pública, yo salgo con vos a criticarlo. Yo salgo con vos a criticarlo. Pero, ¿qué pasa? Evidentemente, mi ley cortó la obra pública. En cerca de mi casa hay una autopista, la autopista Presidente Perón, que te une la zona oeste con la zona sur. Cerca de nuestras casas. Exactamente. Te podés ahorrar un montón de tiempo porque después se empalmás con la dos y te vas a la costa atlántica, como hice yo este verano, que no está terminada. Porque mi ley dejó todo planchado ahí. Hay bolsa de cemento tirada por el piso. Es una cosa impresionante. Yo, esto no lo tendría que hacer a la directiva, pediré el video de mi ley que está diciéndole a Fantino que va a cortar la obra pública. Pero ese lo vamos a dejar porque evidentemente es algo que ya está estipulado. No devuelvas loco al compañero. Eso está estipulado. Te pido perdón ahí, Juan Tomala y la banda que está ahí atrás. Vamos directamente a Fantino, que ahora, como no hay obra pública, no le pega a mi ley. No le pega a mi ley. No salió a pegar la mi ley. Salió a pegar la Catopodis. Salió a pegar la Catopodis porque es el ministro de infraestructura de obras públicas de acá de la provincia de Buenos Aires. Y se queja de Catopodis y no se da cuenta que la canilla la tiene que abrir el Estado. ¿Se da cuenta? ¿No se da cuenta? Yo cada vez que pago impuestos me acuerdo de la cara de Catopodis. Hace 25 años que bancamos a Catopodis, boludo. Y ahora tengo que bancar el sueldo en provincia. El chabón no puede, es un Estado inómano. El tipo está conectado, tiene una simbiosis, o sea, vive, no puede. Les juro que por un momento, digo, si me llama, estoy dispuesto a sacar de lo que tengo ahorrado, ¿ves? Hasta 20.000 dólares le presto. Para que ponga un kiosk con San Martín y se dedique otra cosa al chabón y no siga viviendo de la teta del Estado como Rómulo y Remo de la teta de Roma, ¿viste? Cuando nació de la loba. No pagó, los últimos dos años no pagó un puto certificado, toda la sobra abandonada. Levanta, es de San Martín, en uno de los lugares donde más se inunda. Fue intendente San Martín. Es más, les voy a dar una idea muy buena a los intendentes del conurbano, sobre todo a Espinosa y a todos los que regalan bicicleta. Regalen tablas de surf. Son mucho más baratas. Bueno, ahí está, ahí está. Regalen tablas de surf son mucho más baratas, dice, porque él se quejaba por las inundaciones que hubo y le pega a Catopodi, que fue el que le dijo, che, mirá que el presidente va a cortar la obra pública y el presidente es el que tiene que darle la guita a la provincia. Justo a Cato. Es una cosa impresionante, Catopodi, uno de los ministros que más funcionó. Hay un quiebre, hay un quiebre acá. Es la primera vez que no puede sostener su personaje de ingenuo y buena onda. Sí, 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 totalmente se terminó. Es un quiebre esto, eh, en Fantino. Es un quiebre. Sí, totalmente y ha quedado claro que... Lo logró Cato. Ha quedado claro que de alguna manera como que panquequea y eso es lo que dijo y lo traemos acá a colación, Beto Cacela. Beto Cacela habló de Fantino, habló de este aumento de luz que tuvo Fantino y dio a entender que Fantino es medio panqueque. Mirá. No sé, Bueno, yo qué sé, digamos, Alejandro me parece a mí que es del grupo de comunicadores que acompaña, ¿no? Que acompaña este proceso. Que, a ver, por un lado todos queremos que le vaya bárbaro. Sí, obvio. Sinceramente, vos me preguntás a mí, ¿vos crees que reelijan a mi ley dentro de... Sí, porque le fue bien y la gente está feliz. Es decir, yo quiero que le vaya bien. Después hay algún grupo de comunicadores. No sé si lo pongo Alejandro ahí porque viste que... Yo le tengo mucho aprecio, Alejandro, pero es medio espasmódico, viste que por ahí tiene un día y depende de que llegó la factura de luz. Pero lo veo, como él también fue uno de los creadores intelectuales del actual presidente. Bueno, menos mal que le tiene mucho respeto, ¿no? Sí, exactamente. Es lo que diría. Lo quiere mucho, dice que es medio espasmódico, pero también para finalizar esto y para dejarle el lugar a Adrián Murano antes de que nos saque a patadas, tenemos a Beto Cacela diciendo, Fantino, ¿por qué no miras el medidor? Me parece que te están cagando. ¿Cuatro millones y medio? Mmm, mira. Y está bien que se queje, digamos, estamos todos... A mí me vino la primera factura guasa, zarpada. Y que pegó fuerte. Sí, y yo no me quejo porque hay gente que dirá, pero este está en un lugar de privilegio, ganará bien. Pero, 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 pero me afecta porque también me asusta ver el número. Probablemente, como dicen algunos, antes también estaba muy subsidiada y tampoco estaba, tampoco era racional pagar 1.500 pesos. Hemos pasado, viste, de 4.000 pesos a 38.000, viste. Ahora, ¿Fontino qué hace que paga medio palo? Que miren, medio, por ahí lo están cagando, Fantino. Bueno, clarísimo, ¿no? Lo quiere mucho, pero le dio un poquito para que tenga, para que guarde y para que archivemos esto que se llama La historia de Alejandro Fantino y el desencantamiento de Javier Milei después de que te llegó la boleta de luz. Viste que no me zarpé. Dejá mismo, la mami antes. No hubo que censurarte nada, vos. No, no, vengo muy bien. Desde que Roberto Navarro contrató un equipo legal para asesorar a Franco Formoso, la cosa cambió, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Gracias.